Bien amigos, pues yo soy Gamey García, muchas gracias por acompañarnos a través del portal en internet www.diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio. Kioscopio es un foro para la libre difusión del arte y la cultura. Bien pues, como en todas las emisiones ya tenemos a nuestra colaboradora Mercedes Díaz Solís, destacada periodista, quien como siempre nos trae interesantes invitados. El día de hoy nos acompaña Teresa Cepeda Torres, coordinadora de la organización Alianza Cívica Chiapas, que nos hablará de los foros por el derecho al agua y su saneamiento. Bienvenidas, mucho gusto en que nos visiten aquí en el videoestudio de Diario de Chiapas en Kioscopio. Buenas tardes Meche, buenas tardes Tere. ¿Qué tal Gamey? Muy buenas tardes, es un gusto tener como invitada este día Tere y claro que sí, es una luchadora incansable social y realizan diversos foros, conferencias dedicados a la sociedad y en esta ocasión, bueno, vamos a pasar y dejar el micrófono con ella para que nos platique de este foro tan interesante que se está llevando a cabo actualmente y que es directamente hacia el agua, el vital líquido para la humanidad. Muchas gracias por la invitación y también a los televidentes, pues sí, yo quería venir a platicar con ustedes con respecto a los foros que estamos realizando varias organizaciones, entre ellos Alianza Cívica. Claro. También comentar que esto es un trabajo que venimos realizando desde el año pasado con la relación colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos. El año pasado hicimos una escuela del agua. Este año estamos haciendo la segunda edición y como parte de ese proyecto, pues se planearon tres foros por el derecho al agua. Uno que ya se realizó aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el día diecisiete de agosto, el viernes pasado. Otro que se va a realizar el día once de septiembre en la ciudad de Ococinco y el último que sería el veinte de septiembre en la ciudad de Comitán. ¿Cuál es el objetivo de estos foros? De principio, dar a conocer lo que ya es de manera constitucional el derecho al agua y su saneamiento como un derecho constitucional que está consignado en el artículo cuarto constitucional. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, desde el 2010 ya teníamos una declaración por el derecho al agua de las Naciones Unidas, pero ahora ya esto se vuelve una garantía individual y de alguna manera, si no tenemos la asequibilidad, es decir, el agua necesaria, que sea necesaria para el consumo humano, para nuestras actividades de cada día, también que no tenga la calidad necesaria suficiente, pues eso se viene constituyendo como una violación de un derecho humano. Antes era declarativo, ahora ya se vuelve un derecho humano y por lo tanto es un instrumento, una herramienta que tenemos las y los ciudadanos como para exigir esa exigibilidad de que se cumpla este derecho al agua, ¿no? Pero también la responsabilidad, también le quiero comentarles eso de la cuestión del saneamiento, ¿sí? Porque dime a ustedes, ¿quién ocupa el agua en nuestras casas? Claro, pues todos, todos. ¿Todos? Desde que estamos en la mañana, el baño, el cafecito, el desayuno, la ropa, la casa, la higiene, la comida, todo, todo es agua. Todo es agua. Y aquí en San Cristóbal de las Casas, bueno, en los altos de Chiapas también tenemos cuencas, tenemos humedales y en ese sentido también poco se ha estado contribuyendo, sino que se ha estado destruyendo. Exactamente, y eso también sí parte de lo que le hacemos la población, pero también es parte de una falta de políticas públicas. Entonces, ahí sí también hay que considerar que todos estos temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, tiene que estar implícito el gobernante y el gobernado. Pero también la participación de la población en la planeación del plan de trabajo, plan de trabajo municipal, estatal, federal, desde nuestro ámbito local hasta lo nacional. Y eso es justamente tampoco que nos dan la oportunidad de participar adecuadamente. Entonces, también es como promover esta participación de la población a que contribuyamos a estos espacios. ¿Y qué tal la participación de la sociedad en estos foros, las opiniones que son muy importantes? Bueno, en el foro del viernes, pues sí hubo bastante participación, ya me dijeron que aproximadamente unas 60 personas. Llegaron gente de la ciudad, gente de comunidades, es más, sigo una compañera desde el estado de Tabasco, que supo de la actividad y pues dijo, pues yo quiero ir. Vino desde Villahermosa. O sea, también si por ahí nos ven, un saludo para la compañera Candelaria. Nos ven en todo el mundo. Ah, bueno, pues entonces un saludo ahí para la compañera Candelaria que nos visitó desde Villahermosa, Tabasco. Las propuestas que se hicieron, más que nada, este era un foro más bien de informativo, de reflexión, dar a conocer cuál es el derecho al agua, estos cambios legislativos que yo les comentaba, y también cómo promover que se haga la adecuación de la ley de aguas nacionales con esa perspectiva del derecho al agua. O sea, porque hay una obligatoriedad. En la reforma de febrero del dos mil doce, tienen un año para que se haga la reforma de la ley de aguas nacionales con respecto y que retome este cambio legislativo, el artículo cuarto constitucional. Y también, obviamente, en la ley de aguas del estado de Chiapas. Entonces, parte de esta promoción, primero es divulgar para luego recoger opiniones y decir desde la sociedad qué proponemos en estas modificaciones legales. Y bueno, sabemos que inició el día 15 o el día, ¿qué día inició el foro? El 17, fue un día. El 17. Pero de aquí se van también fuera, van a estar participando en otros municipios. Sí, el día, por ahí le comentaba, el día 11 de septiembre va a ser el foro en la parroquia de la ciudad de Ococinco. Ahí va a ser de las 9 de la mañana a 3 de la tarde para todas las personas que quieran participar, con mucho gusto. Pueden, por ejemplo, tomar la información, nuestra dirección electrónica es alianzacívica.org.mx y pues también le podemos la información o simplemente ir a la parroquia de Santiago Apóstol, me parece que es la iglesia, donde se va a efectuar el foro. Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, sí. Excelente, muy bien. ¿Nos podría repetir nuevamente la dirección, el correo electrónico? Sí, es alianzacívica, arroba, alianchis.org, como de organización, .mx. Excelente, muy bien. Pues qué complicado, ¿no? Es este tema del agua, ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo y pues ahora sí que como en todo, tomar la responsabilidad como ciudadanos que tenemos, porque pues bueno, parece fácil, pues de hecho ahora ha estado lloviendo mucho en San Cristóbal, parece que tenemos mucha agua, pero la cuestión es organizarla, ¿no? Y organizar todo este sistema como se distribuye para hacia nosotros. Felicidades por esto. Muchas gracias. Y sí, bueno, me va a hacer un pequeño comentario de decir que hay mucha agua, pero el problema que no hay un sistema de, sería de recopilación del agua de la lluvia. Exacto. Por un lado. Y por otro lado, que se mezcla con lo que es el drenaje de las casas. Exacto. Que al final de cuentas, todo se ensucia, todo se contamina. Entonces, es parte de las políticas públicas, los cambios que debemos de impulsar. Efectivamente. Y bueno, en este momento entran nuevos gobiernos en los tres niveles y ustedes ya han contactado con las nuevas autoridades en este sistema el tratamiento de las aguas, que también podría ser una alternativa importante para aquellos lugares a donde no existe la infraestructura necesaria para esta situación de llevar el agua a casa y limpia para el consumo. Bueno, esto es algo que se ha estado trabajando desde el Comité de Cuenca. De hecho, ya se ha hecho diferentes gestiones para saber qué diferentes tecnologías. Porque fíjese que aquí lo importante es saber con qué tecnología se va a hacer, se va a sanear, es decir, se va a limpiar el agua, sobre todo que no tenga un costo adicional. Claro, claro. Por ejemplo, tenemos una tecnología que se llama biodigestores, que a la vez es autosustentable, porque se necesita energía eléctrica. Entonces, de la misma planta se puede producir la energía eléctrica y de esa manera, pues entonces ya los municipios ya no tendrían que gastar. Lo que ha estado pasando actualmente en el estado de Chiapas es que han estado colocando tecnologías que no son adecuadas. Claro. Por lo tanto, están generando, ponen la planta, con agua ponen la planta, la construcción, pero ¿y el mantenimiento? Claro. Eso lo tiene que poner el municipio. Y si no tiene dinero para poder pagar la energía eléctrica para mover esa planta, entonces eso es muy importante que consideremos los ciudadanos, las y los ciudadanos, porque al final de cuentas es dinero nuestro. Claro. Es dinero que ha salido de los impuestos y por lo tanto es importante saber cómo se va a utilizar, cómo lo va a utilizar el gobierno. Claro que sí. ¿Y dónde pueden encontrarlos aquí en San Cristóbal? ¿En la dirección de Alianza Cívica? ¿Alguna dirección especial que tengan para que acuda alguien que quiera aportar en opiniones o no sé? Bueno, invitamos a todas y todos a nuestras oficinas. Están en el barrio del Cerrillo, como decía la gente de Mercedes, el barrio más bonito de San Cristóbal. Claro. Sí, en Avenida Diego Duguelay, número 46C. Está entre la calle Chiapa de Corzo y la calle Tonalá. Y nuestro teléfono es el 967-678-5523 y estamos trabajando de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Así que están invitados todos los que quieran participar. Excelente. Pues muchas felicidades, muchas felicidades, Tere. Pues bueno, como comentaba, es muy complicado esto porque creo que hasta ahorita se ha vuelto un círculo vicioso, más que nada el tratar de organizar este tema del agua. Porque pues el sanearla, el bombearla implica costos e implica contaminación también porque es uso de electricidad, uso de combustible y pues yo creo que hasta fechas recientes se ha tomado la importancia que tiene todo esto gracias a todas estas ONGs, estas organizaciones, estos ciudadanos que están tomando conciencia de que pues el agua cae de la lluvia, pero pues no es tan sencillo, ¿no? Parece que nos cae del cielo, pero no es tan sencillo. Claro que sí. Muy bien, nos repites tú el teléfono, por favor, nuevamente. El teléfono de Alianza Cívica es 678-5523. Bien, 678-5523 con el código de área 967, número local, lo tenemos en pantalla en estos momentos 678-5523 para que se pongan de acuerdo, contacten con la organización Alianza Cívica Chiapas y participar en estos foros por el derecho del agua y su saneamiento. Así es y bueno, no sé si tenga algo más que agregar, ¿verdad? Que no sea la última y la primera vez que nos visita es un espacio abierto para ustedes, para lo que gusten, dar a conocer a la sociedad. Además, ahora sí que nos compete todos este asunto del agua. Por supuesto, ¿no? Al contrario, agradezco muchísimo el espacio otorgado y créanme que voy a dejar este, ahora sí que voy a tomar muy en serio esta invitación, porque bueno, estos son los foros, pero luego, ¿qué sigue? Exactamente, así es. Porque aquí lo importante es también darle a conocer el resultado de los foros. Efectivamente. Y luego, ¿cómo invitamos a la población? Y luego, ¿qué vamos a hacer como Comité de Cuenca? Exacto. Ya por ahí, nada más rápidamente le doy una primicia, como Comité de Cuenca, estamos realizando un programa de monitoreo de la calidad del agua. Entonces, posiblemente dentro de lo que estamos consumiendo en San Cristóbal. Creo que ese dato sí le va a interesar a muchas personas. Entonces, ya cuando tengamos nuestro primer informe, porque iniciamos apenas en el mes de junio, cuando tengamos nuestro primer informe, pues si nos dieran la oportunidad, pues en esto sería muchísimo, para nosotros sería muy bueno, pues, poder participar con ustedes de este informe y también a los televidentes. Tere, pues, le reitero la invitación, este es un foro para la libre difusión del arte y la cultura, y creo que, pues, el agua es parte de esta gran cultura que tenemos y que tenemos que verlo así, concientizar, concientizarnos que tenemos que verlo de esa manera, y pues cualquier cuestión que quiera darle difusión, aquí estamos a la orden. Nos va a dar mucho gusto que nos visite nuevamente. Muchas gracias, muy amable, y buenas tardes. Muy buenas tardes. Meche, pues, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, como estamos en el espacio de cultura, ¿verdad? Así rápidamente decirles que en un ratito más, a las cuatro de la tarde, en Sala de Bellas Artes, Alberto Domínguez, se va a llevar a cabo, bueno, en memoria de un gran escritor que en San Cristóbal ahora sí que nos dejó bastante desolados en su momento. Se va a llevar a cabo, bueno, en memoria de él, un evento importante, este señor es el señor Jan de Vos, y bueno, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, con promotorías culturales y personas que están llevando a cabo, ahora sí que la organización, es a las cuatro de la tarde, para todos aquellos que nos estén observando, viendo en este momento, pueden acudir, es totalmente gratuito. Y también para el día veinticuatro de agosto, en el Hotel Casa del Alma, en calle dieciséis de septiembre veinticuatro, precisamente en el hotel, en el Salón Montes Azules, se va a llevar a cabo una conferencia a través de Víctor Esponda Jimeno, para darle un recorrido histórico a nuestra ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas. Así que todos invitados, a partir de las siete de la noche, habrá un vinito de honor, un coffee break, y también un recorrido en el hotel, para que conozcan el contenido, el por qué se construyó esa obra en San Cristóbal de las Casas, que aparte de que es un hotel para esta ciudad colonial y turística, también tiene un espacio interior cultural. Excelente. Pues muchísimas gracias, Meche, muchas gracias, Tere. Pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Kioscopio, con más arte y cultura en las redes sociales. En diez minutos, ya dijo Meche, estará esta presentación, este homenaje a Jan de Vos, ¿sí? Son, hoy es veintiuno de agosto, en diez minutos aproximadamente, así que estén pendientes. Bien, pues vamos a este pequeño corte y regresamos. Muy buenas tardes. Un suspiro online. Volvemos. Kioscopio Radio.